liturgia para hoy jueves 22 de abril feria blanco semana 3 de pascua san sotero sotero fue el papa número 12 de la iglesia por san eusebio se sabe que su caridad con los que sufrían por la fe con los extranjeros necesitados y oprimidos fue alabada por san dionisio de corinto se dice que fue el primer papa en combatir el montanismo se desconoce en detalle de su martirio y hoy no existen datos por los que puedan demostrarse históricamente pero los martirologios más antiguos incluyen su nombre entre los martires antífona cantemos al señor sublime es su victoria mi fuerza y mi alabanza es el señor él fue mi salvación aleluya oremos dios todopoderoso y eterno que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad haz que liberados por ti de las tinieblas del error nos aferremos con mayor convicción a tu verdad primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 8 versículos 26 al 40 un ángel del señor le ordenó a felipe ponte en camino en dirección al sur por la vía que baja de jerusalén a gaza ahora está solitaria él se puso enseguida en camino un hombre de etiopía eunuco y alto funcionario de la candace es decir de la reina de ese país y superintendente de sus tesoros que había ido a jerusalén a adorar a dios se hallaba de regreso y sentado en su carroza leía el libro del profeta isaías el espíritu dijo a felipe acércate y ponte junto a la carroza felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo al profeta isaías entonces le preguntó y si entiendes lo que estás leyendo él le respondió pero cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica e invitó a felipe a sentarse junto a él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este guardó silencio como cordero llevado al matadero como oveja cuando la trasquilan aunque lo humillaron fue revocada su condena quién podrá contar su descendencia su vida es arrebatada de la tierra el eunuco le preguntó a felipe dime por favor de quién dice esto el profeta de sí mismo o de algún otro tomó entonces felipe la palabra y partiendo de ese texto de la escritura le comunicó la buena noticia de jesús en el viaje llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco mira aquí hay agua qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo y mandó para la carroza y bajaron ambos al agua felipe y el eunuco y felipe lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y no lo vio más el eunuco que siguió su viaje lleno de alegría felipe se encontró en azoto y continuando su camino predicó el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesárea palabra de dios te alabamos señor salmo 65 aclama al señor tierra entera aclama al señor tierra entera bendigan pueblos a nuestro dios hagan resonar sus alabanzas porque él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezar a nuestros pies aclama al señor tierra entera fieles de dios vengan a escuchar les contaré lo que ha hecho conmigo a él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua aclama al señor tierra entera bendito sea dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor aclama al señor tierra entera aleluya 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 yo soy el pan vivo bajado del cielo dice el señor el que coma de este pan vivirá eternamente aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 44 al 51 enseñando en la sinagoga de cafarnaún dijo jesús a los judíos nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas todos serán instruidos por dios todo el que escucha al padre recibe su enseñanza viene a mí esto no quiere decir que alguien haya visto al padre fuera del que procede de dios sólo él ha visto al padre yo les aseguro el que cree tiene vida eterna yo soy el pan que da la vida sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron el pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos oh dios que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio concédenos que así como conocemos tu verdad igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por jesucristo nuestro señor antífona cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para él que murió y resucitó por ellos aleluya oración después de la comunión señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales para que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por jesucristo nuestro señor oremos dios todopoderoso y eterno que en estos días de pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad concede a quienes has liberado de las tinieblas del error adherirse y confirmarse a las enseñanzas de tu verdad amén lectura aquí hay agua qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo hechos 8 26 40 la cena del eunuco evangelizado y bautizado por el diácono felipe parece que tiene la intención de presentar cómo es el camino de la iniciación cristiana el anuncio de jesús la fe la celebración sacramental y la vida cristiana evangelización conversión sacramento vida el proceso está bien descrito el eunuco pagano tiene buena disposición religiosa no puede ser admitido al pueblo de israel pero lee sus escrituras tiene curiosidad por saber quién es el siervo de llave felipe a partir de esta situación sube a la carroza del eunuco todo un símbolo entra en diálogo con él le explica las escrituras del antiguo testamento le ayuda a pasar al nuevo testamento y le da a conocer a jesús como el mesías el siervo y el salvador también jesús a lo de maús los invita a entender los hechos actuales a partir del antiguo testamento yo soy el pan vivo bajado del cielo juan 6 44 51 hasta aquí el diálogo entre jesús y la gente de aquí en adelante los líderes judíos empiezan a entrar en la conversación y la discusión se hace más tensa quien se abre para dios acepta a jesús y su propuesta la conversación se vuelve más exigente ahora son los judíos los líderes del pueblo que murmuran este jesús no es el hijo de jose nosotros conocemos a su padre y a su madre como dice que bajó del cielo juan 6 42 ellos pensaban conocer las cosas de dios en realidad no las conocían si fueran realmente abiertos y fieles a dios sentirían dentro de sí el impulso de dios que los atrae para jesús y reconocerían que jesús viene de dios pues está escrito en los profetas todos serán instruidos por dios todo aquel que escucha al padre y recibe su instrucción viene a mí sus padres comieron el maná en el desierto y murieron en la celebración de la pascua los judíos recordaban el pan del desierto jesús nos ayuda a dar un paso más quien celebra la pascua recordando solamente el pan que los padres comieron en el pasado acabarán muriendo como todos ellos es verdadero sentido de la pascua no es recordar el maná caído del cielo sino aceptar a jesús como el nuevo pan de vida y seguir el camino que él nos enseñó ahora ya no se trata de comer la carne del cordero pascual sino de comer la carne de jesús para que no perezca aquel que la come sino que tenga la vida eterna quien come de este pan vivirá eternamente y jesús termina diciendo yo soy el pan de vida bajado del cielo si uno come de ese pan vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo en vez del maná y del cordero pascual somos convidados a comer el nuevo maná y el nuevo cordero pascual que es jesús mismo que se entregó en la cruz por la vida de todos el nuevo éxodo la multiplicación de los panes aconteció cerca de la pascua la fiesta de pascua era la memoria peligrosa del éxodo la liberación del pueblo de las garras del faraón todo el episodio narrado en este capítulo 6 del evangelio de juan tiene un paralelo en los episodios relacionados con la fiesta de pascua tanto con la liberación de egipto como con la travesía del pueblo en el desierto en busca de la tierra prometida el discurso del pan de vida hecho en la sinagoga de cafarnaún está relacionado con el capítulo 16 del libro del éxodo que habla del maná percibiendo las dificultades del pueblo en el desierto podemos comprender mejor las enseñanzas de jesús aquí en el capítulo 6 del evangelio de juan por ejemplo cuando jesús habla de un alimento que perece él está recordando el maná que se llenaba de gusanos y se pudría éxodo 16 20 así mismo cuando los judíos murmuraban hacen lo mismo que los israelitas hacían en el desierto cuando dudaban de la presencia de dios en medio de ellos durante la travesía la falta de alimentos hacía que la gente durara de dios y empezara a murmurar contra moisés y contra dios con su duda aquí también los judíos dudan de la presencia de dios en jesús de nazaret y empiezan a murmurar para meditar nosotros cuando celebramos la eucaristía acogiendo la palabra y participando del cuerpo y sangre de cristo tenemos la suerte de que si vemos venimos y creemos en él lo reconocemos y además sabemos que la fe que tenemos es un don de dios que es él que nos atrae creemos en jesús y lo recibimos sacramentalmente de veras esto nos está ayudando a vivir la jornada más alegres más fuertes más llenos de vida porque la finalidad de todo es vivir con él como él en unión con él reflexionemos nos dejamos guiar por el espíritu que dócilmente nos pide que ayudemos a orientar el camino de la fe a las personas necesitadas oremos ayúdanos señor a reconocerte como el pan vivo bajado del cielo y dando la gracia de alimentarnos siempre de ese pan para tener la vida eterna amén y y Gracias por ver el video.